I think in the future for sure we're gonna come back together. We'll come back, do the LMFAO hits, do our solo stuff. Después de que Red Foo y Sky Blue de LMFAO se unieran para crear dos de los temas de música electrónica para bailar más populares del siglo 21 con Party Rock Anthem y Sexy and I Know It. Después de que LMFAO apareciera en el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a nada más y nada menos que Madonna. Después de que LMFAO anunciara un receso indefinido y que a la fecha se ha convertido en una disputa familiar muy personal entre estos dos artistas. Amigos, ¿pueden creer que ya pasó una década de Party Rock Anthem? A principios de la década de 2010 el icónico dúo pop conocido como LMFAO se encargaba de amenizar todas las fiestas en casa a las que se asistía. Y si Party Rock no sonaba al menos tres o cuatro veces por noche, mucha gente se iba a casa decepcionada. Sinceramente yo no me iba a casa decepcionada pero pues cada quien. Aquí se respetan todos los gustos musicales amigos. LMFAO estaba formado por Red Foo ahora de 44 años y Sky Blue de 33. Un dúo de tío y sobrino que habían estado trabajando juntos en la música durante más de seis años antes de encontrar el éxito. Pero que después de alcanzarlo con Party Rock Anthem y Sexy and I Know It pondrían fin a su relación de trabajo y si lo que ha sucedido desde entonces es algo que sigue pasando, también su relación familiar sería un completo caos. Cuatro años después de que el grupo terminar Sky Blue acusaría a su tío de traicionarlo y abandonarlo cuando más lo necesitaba mientras batallaba con una situación importante sin mencionar la retención de sus regalías de LMFAO. Entonces ¿cómo fue que lo que parecía ser la banda más relajada del mundo terminó llena de enojo? Bueno están a punto de averiguarlo. Qué onda mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro vídeo de qué hacen ahora. En el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de LMFAO y su separación. Déjenme saber en la parte de los comentarios qué piensan acerca de todo esto y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Ya pueden ver el que hacen ahora de Kendrick Lamar y lo que ha estado haciendo desde que dirigió la banda sonora de la película Black Panther. Así es que por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Bueno ahora sí empecemos con esta historia en un set diferente que espero que les guste. También díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno empecemos. El nombre real de Redfoo es Stephen Gordy y es hijo de Barry Gordy, el famoso fundador de Motown Records, por lo que Redfoo se involucró en la industria de la música desde muy joven. Su padre le presentaba algunos de los músicos más importantes del mundo, lo que despertó el interés de Redfoo en el negocio familiar, incluido un encuentro insólito en la vida con el icónico Michael Jackson. Sí, ese Michael Jackson. Cuando Redfoo era joven, quería hacer una carrera en el tenis, pero desafortunada o afortunadamente, una fuerte lesión en la muñeca mientras practicaba snowboard, le regresó su amor por el hip hop. Él comenzaría su carrera como productor para otros artistas como Akhmat y The Black Eyed Peas. Y después, en 1997, lanzaría su primer álbum junto a su amigo, el rapero Dre Kroon, titulado Balance Beam. Redfoo todavía tardaría casi 10 años en tener su gran oportunidad cuando Will I Am le presentó a él y a su sobrino Sky Blue, cuyo verdadero nombre es Skyler Gordy, a Interscope Records. Y a partir de ese momento, Redfoo y Sky Blue se autodenominaron LMFAO y comenzarían a tener reconocimiento, gracias a shows en pequeños lugares y presentaciones de radio. Aun cuando les tomaría dos años de trabajo lograr lanzar su primer álbum Parry Rock en 2008, que incluía sencillos como I Am In Miami Beach y Shots, el álbum no fue exactamente un éxito rotundo, pero alcanzó la certificación oro y ganó suficiente reconocimiento para que en 2011 LMFAO lanzara su siguiente álbum titulado Sorry For Parry Rocky, el álbum que expondría sus dos mayores éxitos, Sexy and I Know It y por supuesto Parry Rock Anthem. Curiosamente, según Story of Song, el sencillo que convertiría a LMFAO en un grupo reconocido ni siquiera fue escrito para ellos como primera opción. De hecho, fue escrito por el productor Coom Rock para Flo Rida, pero Redfoo y Sky Blue lo obtuvieron primero. No lo sabíamos en ese momento, pero el destino final de Parry Rock Anthem probablemente debería considerarse como una premonición de lo que sucedería con LMFAO. La canción resplandeció intensamente solo para pagarse misericordiosamente. Fue distinguido oficialmente con la certificación de diamante y también es el sexto single más grande de todos los tiempos en Billboard, pero solo meses después de actuar con Madonna en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, LMFAO también desaparecería en el ocaso para siempre. ¿Y si nos preguntamos por qué? Bueno, tal vez porque su cuarto single del álbum se estancó en las listas de éxitos y de repente pareció como si el público que escuchaba su música hubiera decidido terminar con ellos. Muchos esperaban que redoblaran sus esfuerzos y lanzara nueva música, pero entonces sucedió lo inimaginable, el anuncio de una pausa indefinida. En ese momento Redfu declaró, Siento que hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, 5 o 6 años. Y nosotros debemos decir, bueno, hagamos que sea natural y busquemos eso, en lugar de forzarlo todo el tiempo. A partir de ese momento Redfu y Sky Blue se separaron. Redfu viajó a Australia donde se embarcó en una especie de carrera en solitario. Se unió al panel del Australian X Factor en 2013 y alcanzó una nueva popularidad. Ahí su sencillo Let's Get Ridiculous se disparó directamente al número 1 en las listas australianas de popularidad y fue 4 veces platino. Incluso regresó para una segunda temporada en X Factor y lanzó un segundo sencillo New Than, que alcanzó el puesto número 3 en las listas. Parece que su sueño en solitario se estaba haciendo realidad, pero luego se asoció con los músicos Playing Skills, Lil Jon y Energia McFly para lanzar Literally I Can't, que fue más o menos la respuesta real de cualquiera que haya escuchado eso. La canción sufrió principalmente por ser etiquetada como misógina y fue así como la carrera de Redfu en Australia terminó. Fue expulsado de la siguiente temporada de X Factor y después de ser atacado en un bar, estaba tan acabado emocionalmente como ellos lo estaban de él. I'm talking to some girls right here and boom, I feel, you know, gah. Redfu regresaría a Hollywood y participaría en Dancing with the Stars para la temporada de 2015, pero sería el primero en ser eliminado. I'm just happy that I got the chance, you know, to dance. Finalmente en 2016 debutaría con su álbum en solitario titulado Party Rock Mansion, pero sus ventas de discos fueron realmente terribles. Estamos hablando de que solo vendió alrededor de 144 copias en Australia. Así fue como Redfu se encontró buscando otras formas para mantenerse ocupado. Y es que 144 copias suena bastante mal, amigos. Así que después de salir con la tenista Victoria Azarenka, él tuvo la idea, por un segundo, de volver a su primer amor, el tenis. E incluso se encontró en la misma cancha que la leyenda del tenis, Serena Williams. Y fue en un juego profesional, amigos. Pero él ya era demasiado grande en ese momento para que esto fuera posible en términos de una carrera profesional como atleta. Y después de romper con Victoria, Redfu encontraría a su actual novia, Jasmine Alcuri, una chef y road manager que ahora vive con él. Juntos han adoptado completamente el estilo de vida vegano y comparten rutinas diarias y experiencias de vida con sus fans en redes sociales como Instagram y YouTube. En cuanto a Sky Blue, el sobrino de Redfu, bueno, su historia es un poco más complicada, amigos. La mayor parte del tiempo mantuvo un perfil mucho más tranquilo. Esperó hasta 2013 para lanzar su primer proyecto en solitario lanzando un álbum de nueve temas titulado Rebel Music que regaló en línea a sus fans. Después, en 2017 siguió con Chaos to Consciousness, que fue aceptado por los críticos mucho más favorablemente que cualquier música que Redfu hubiera presentado desde su separación. Pero si alguno de ustedes está esperando próximamente el reencuentro de LMFAO, entonces les tengo muy malas noticias, porque a pesar de lo optimista que Redfu podría haberse escuchado al inicio de este video, ellos tienen mucho en qué trabajar. Y es que en 2017 Sky Blue publicó una carta mordaz en su página de Facebook que poco después eliminó y que cuestionaba el comportamiento y el trato de su tío hacia él. Reveló que la verdadera razón por la que ellos se separaron se debió a una traición que le hizo. Escribió en Facebook, me lastimé la espalda justo antes de un gran espectáculo en la arena en 2011. Saliste y actuaste, pero luego te fuiste en el autobús de la gira sin verme. De hecho, después de eso no me hablaste durante un año, que es más o menos cuando anunciaste nuestra pausa. Incluso seguiste actuando como LMFAO y ganaste mucho dinero haciéndolo. Realmente te amaba, te admiraba, pero mientras más éxito teníamos, más querías el control. Sky Blue estaba comprensiblemente molesto. Era alguien que se preocupaba realmente, amaba y siempre apoyaba a Redfu y sintió que su tío le había dado la espalda. Luego le dijo a Redfu que con el lanzamiento de su último álbum había dañado significativamente su imagen. Esta afrenta aparentemente se debió al hecho de que en vísperas de presentar su más reciente lanzamiento, Sky Blue recibió una carta de los abogados de Redfu donde le comunicaban que obtendría cero regalías de LMFAO. Y por si fuera poco, todo se agravó cuando en 2013 Rick Ross presentó una demanda contra LMFAO declarando que Everyday I'm Shuffling era una copia de su letra Everyday I'm Hustling. Se necesitarían seis años para que esta demanda se resolviera y para que ambas partes llegaran a un acuerdo, aunque los detalles nunca se han dado a conocer. Pero durante el proceso, Rick Ross reveló que Redfu estaba retrasando todos los procedimientos al mantener Sky Blue sin conocimiento con respecto a lo que estaba sucediendo. Sí amigos, todo esto que pasó quiere decir que un proyecto de familia y que alguna vez fue muy exitoso, lamentablemente ha terminado mal. Y aunque LMFAO ya no son un dúo de fiesta, siempre tendrán un lugar en nuestros corazones. Bueno, en los corazones de algunas personas, porque hay varios que realmente no les gusta su música, ni sus canciones. Y con esto terminaré este video. En cuanto al resto de la historia, bueno, ese es un video para otro momento y otro lugar. Después de todo esto es ¿Qué hacen ahora? y por lo visto todos ya estamos al tanto de la historia reciente de LMFAO. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si así fue, ya saben cómo hacérmelo saber. También espero que el nuevo set les haya gustado, estoy trabajando en donde grabar, así es que díganme, díganme qué opinan acerca de este nuevo set. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!